Música Hola en esta ocasión tenemos el completo análisis del LG Optimus L3X Este dispositivo es el más básico de la serie Optimus L2 Posee una pantalla QBG de 3.2 pulgadas, un procesador de 1 GHz, 512 MB de memoria RAM, 4 GB de almacenamiento interno, una cámara de 3 megapíxeles y Android 4.1.2 Jelly Bean como el aspecto más importante de este dispositivo El LG L3X es la versión vitaminada del original L3 La letra X añade valor al dispositivo al incluir mejoras que todos los usuarios le exigían a LG Es por esto que el fabricante no dudó en renovar la línea que le generó bastantes unidades vendidas el año pasado hasta el día de hoy El LG L3X es un smartphone de pequeñas dimensiones De largo mide 10.2 cm x 6.1 cm de ancho x 1.19 cm de grosor La botanera de volumen se encuentra en la parte izquierda del dispositivo El botón de encendido y el jack de auriculares están en la parte superior En cuanto a diseño, sigue la línea de su antecesor Con ángulos bien definidos y reduciendo un poco el grosor, así como el peso en general Más allá del diseño, este LG se siente con mejor calidad de construcción Sintiéndose más sólido en la mano LG optó por plástico y no conforme con esto es de tipo brillante Lo que da sensación que se raye y se ensuci con facilidad La pantalla es un panel de 3.2 pulgadas Resolución 240 x 320 Personalmente considero que hay dispositivos de entrada que optan por pantallas de 3.5 pulgadas Y con resolución 320 x 480 Este display proporcionado por LG tiene buenos niveles de brillo Gracias a la tecnología IPS que incluye Ofreciendo mejores ángulos de visión La resolución y el tamaño de pantalla La verdad es que se quedan justos para la navegación web Así como para el consumo multimedia Sin olvidar que es multitáctil y de tipo capacitivo que responde bastante bien La pantalla no añade ninguna capa de protección especial Por lo que obliga al usuario a usar micas para aumentar la vida de la pantalla En cuanto a multimedia La cámara es de 3 megapíxeles Sin flash LED Su precio ha obligado a LG a optar por este sensor Las fotografías van a la par con las cámaras de su competencia Como es el ZE-V791 El Alcatelo T4010 El Nokia Lumia 505 Como el Huawei Y210 La verdad es que he notado que tiene mejor balance de blancos que el Nokia Lumia Y bastantes agregados La cámara tiene opción de geotaje Y la posibilidad de compartir directamente nuestras fotografías y videos Directamente en nuestras redes sociales La calidad con la que graba video es bastante estándar Graba 640p a 30 cuadros por segundo Que sin duda nos sacará de algún apuro en situaciones no tan formales El dispositivo tiene ranura microSD para expandirla hasta 32 GB Lo más importante en cuanto a sus entrañas Nos encontramos con un procesador Qualcomm Snapdragon de 1 GHz 512 MB de memoria RAM 4 GB de almacenamiento interno El sistema operativo elegido por LG ha sido Jelly Bean en su versión 4.1.2 Añadiendo Google Now y varias mejoras del sistema operativo La interfaz Optimus es la capa de personalización que produce LG Sinceramente a estas alturas necesita un lavado de cara Sin embargo deja una buena sensación ya que puede ordenar nuestras aplicaciones De manera más acertada a nuestras necesidades Además de incluir widgets interesantes Este dispositivo sin duda no es el más rápido que existe Algunas veces presentarán algún tipo de lag en las aplicaciones que requieran muchas especificaciones Como lo son los juegos en 3D O aplicaciones que sean bastante pesadas En cuanto a la navegación web El pin to zoom reacciona de manera muy cómoda Gracias a su procesador y a la memoria RAM que incluye En cuanto al sonido Las bocinas se escuchan bastante bien Y al incorporar auriculares los bajos están bien controlados Este dispositivo tiene una batería de 1540 mAh Lo que se traduce a 5 horas de uso continuo trabajando en redes 2G O alrededor de unas 4 horas en redes 3G Este dispositivo ¿Para quiénes? Es para usuarios que van a tener su primer Android Y para aquellas personas que no quieran gastar tanto en tener la última versión del sistema operativo de Android No cabe duda que la serie L2 DLG Le ayudará bastante a popularizarse Ya que son atractivos smartphones a precios reducidos Ya que funcionan de manera muy acertada Lo que no me gustó del dispositivo Es que la pantalla pudo ser más grande Quizá de 3.5 pulgadas Ya que 3.2 pulgadas no se puede tener una experiencia web adecuada La memoria RAM es bastante ajustada Por lo que algunas veces ocasionará alguno que otro lag Pero eso no impedirá el uso del smartphone en la vida cotidiana Hasta pronto Música 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 Gracias por ver el video